Si, la mujer ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si, en su mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo oí Tú, no eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy amando el plan Solo que empezamos a acelerar el pulpo Oye, que ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más, esto es que para los niños no es un apuro Despacito, quiero que lo voy a chocarlo despacito Quiero que me digas que pasas al oído, para que no se ve si no estás conmigo Despacito